De un solo bloque 100 días Buenas personas Imahoma Por siempre que voy a volver a grabar Imahoma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no la podemos terminar. Acuérdense del castigo. Usted tiene que subir un video de su cara y yo de mi pelo. Bueno, yo creo que todavía lo tengo subido. Entonces... Yo vi su canal y no lo tiene subido. ¿O sí? No me acuerdo. No sé, no te acuerdas, no sé. Para ver si ya se siente. Yo vi video que te estaba esperando. ¿Desde cuándo se desaparecieron la espada y el martillo? Acabo de recordar eso en mis armas. Se desapareció eso. Yo también voy a... ¡Santo, Lucita, espera, espera, espera! Voy a mutearme, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Para algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No puedo estar más allá, no puedo estar más acá. Ya recuperamos carne, ya recuperamos carne. No puedo estar más tiempo en esta inga, creo que me voy a rendir. ¿Cómo que no? Faltan dos horas. Es día 59. Es que no puedo más, me jodos. Faltan ahora mismo... Ya no tenemos el láser. Pues lo volvemos a conseguir. El autobús de batalla volvieron a aparecer. En nuestro momento o nunca. En nuestro momento o nunca. Ah, se me ocurrió el castigo en vez de eso. En vez de eso que lo dije. Mostrar la isla del búnker. El castigo va a ser mostrar la isla del búnker. Pero no vamos a mostrar el avance. Ya vengo. Bueno. Espera, los chicos. una vez que trae esto es tu cara y guachi guachi es tu cara y guachi y está siempre Día 60 Soy ahora mismo A un botón de irme Llevamos Ahora mismo 17 mil Estaba grabando un audífono Que me regaló mi hermano Pero no funciona Nada más es para Para Computadores Nada más Ya me morí otra vez ¿Funciona? ¿Ya funciona? El audífono Y Mahoma se rinde Yo creo que también Bueno, esto es que ahora Mostraremos la isla del búnker Bueno chicos Nos vendimos Mostraremos la isla del búnker Me da líder De la historia Me da líder Mahoma Oye Oye Pipo Yo grabé Grabé un vídeo Con un amigo Sí mira Es este Mira es este Mira Pipo Es este Este era yo Este es mi amigo El panano era yo Bueno Ya aún lo hice Lo escuché yo Está buscando el vídeo Le doy a mi papá Nunca me ha quitado Este baile Porque me gusta mucho Está buenísimo Y si no te acabo Algo de El futuro Ya uso este baile Ya Ya me lo paso Porque es algo El futuro Es un holograma Recuerda que los hologramas Servirán en el futuro Vamos a esperar Todo mismo Creo que era Bueno chicos Vamos aquí A mostrar La isla De Lopunker Acá está Secreto Creo que la tiene Está ahí arriba La tiene Mima Mira Bueno chicos Bueno Te voy a presentar Primero aquí Como ven Fue la zona Donde comenzamos Entonces Venimos acá Y aquí Hay un mecanismo Cuando asumimos Por la paja Aquí estaba La escalera Está grabando Y aquí justo Esta va a ir quitar Y aquí Esta cosa No la había No No la había Y aquí comenzamos Nosotros estábamos aquí Y tomamos Esta bebida Así Entonces Envenenó Y tuvimos Entonces Envenenó Y aquí Bueno no No hago spoiler Aquí está La otra parte Aquí tenemos Esta parte Y aquí tenemos Otra parte Donde Y aquí está Aquí esta zona Y acá está La otra zona No sé por Y está esto Y está esto Pero en el video Ahí no podemos pasar Ahí no podemos pasar Sí porque es spoiler Pero aquí había Una habitación Sin nada Y aquí había Y una habitación Rellenada Bueno eso es todo Lo que había Y nos vemos Y lo de acá No lo puedo mostrar Se vi un poquito Porque está abajo El mapa Solo muestro un poquito Esta es una parte De la Esta es una parte De la parte 2 Entonces Gracias por llegar A esta parte Del video Y Acá no puedo salir Verdad No se puede Es verdad el video Se les cargó La batería Tiene 64 suscriptores Ya sé Pero mire Como en el video Acá no podíamos Acá no podíamos Salir ¿Se acuerda? Sí pero ya paraste De grabar No yo no soy Yo no estoy mirando Para atrás Yo no he parado ¿Cómo que tal? Y